1, 2, 3, probando sonido 1, 2, 3, sí, 1, 2, 3, sí, 1, 2, probando sonido 1, 2, 3, sí, 1, 2. 3, 2, 3, 2 para el ranking de la WTA y que entrega una bolsa de premios de 10 mil dólares y además 18 puntos para la WTA a la campeona en sencillos vamos a presentar entonces a las dos protagonistas de la mañana de hoy al lado izquierdo de la silla del juez nacido el 23 de julio de 1987 tiene 24 años de edad nacida en la ciudad de Vanska Vistrizia en Eslovaquia unos 70 metros de estatura, 60 kilogramos de peso y juega su primer año como profesional después de haber terminado su carrera universitaria en los Estados Unidos en la Universidad de Baylor University en Texas solo ha jugado 4 torneos profesionales de este año fue campeona del ITF de Cochabamba en Bolivia semifinalista del torneo de Williamsburg en Estados Unidos y la semana anterior hizo semifinales del ITF de Bogotá señores y señores démosle la bienvenida en los Estados Unidos y reside en la ciudad de Miami apenas 16 años de edad hace su segundo año como profesional unos 75 metros de estatura 65 kilogramos de peso y en solo dos años jugando profesionales el año pasado hizo semifinales del torneo de Mazatlán en México pero toda su carrera apenas 16 años se le ha dedicado a jugar torneos junior tiene ranking 160 de la ITF ganó torneos ITF junior en Texas en Barbados y fue finalista del torneo Edgar en la categoría 14 años en el año 2008 accediendo desde la clasificación señoras y señores de los Estados Unidos Nadia Echeverría el juez de silla será el internacional colombiano Carlos Díaz le recordamos que una vez terminemos el partido iremos con la ceremonia de premiación así que por cortesía de los jugadores los invitamos a permanecer en sus puestos a rendirle tributo a las dos finalistas que disfrutan del partido 15 a 30 15 a 30 20 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 a 30 ¡Gracias! 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 ¡Full! ¡Full! 30 más 15 30 y 15 Vol Arriba baby, vamos Arriba baby, vamos Juego por Zorro Primer juego, segundo set First game, second set 30 iguales 40 y 30 Entra, entra, entra 30 y 30 11 ¡Gracias!